Hoy, en Clubes del Mundo, nos acercamos a Malmöe, en el extremo sur de Suecia, para hablaros del club más laureado en la historia del fútbol sueco. Nos estamos refiriendo al Malmöe FF. El Malmö Fútbol Forening, también conocido simplemente como Malmöe FF. Fue fundado en 1910. Su estadio es el moderno Swedbank Stadion, con capacidad para 24.000 personas. A fecha de 2017. El club cuenta con 20 ligas de Suecia, la última conquistada en 2017. Ningún ha ganado más ligas que el Malmöe. En 14 ocasiones se alzó con la Copa Sueca, convirtiéndose en el club más exitoso del fútbol sueco en cuanto a trofeos totales ganados. Fueron subcampeones de la Copa de Europa de 1979, al perder 1-0 en la final ante el Nottingham for Reset. En el camino hacia la final, eliminaron a equipos tan importantes como al Mónaco, Dinamo de Kiev, Wyssla-Kracovia y el Austria de Viena. Esto les convirtió en el único club del fútbol sueco que han llegado a la final de la máxima competición europea, por lo que el equipo se adjudicó la medalla de oro Svenska Dagbladet. Es el club más rico de Suecia, seguido muy de cerca por el IFK Göteborg. El club juega actualmente en la Alsbenskan, la máxima liga en Suecia, de la que no ha descendido nunca, desde que llegó en 1924. El club ganó por primera vez la liga en 1944. El Malmo FF tuvo su época dorada durante la década de 1970, cuando ganaron cinco campeonatos suecos y cuatro Svenska Kupen. Gran parte del éxito durante la década de 1970 se debió a las nuevas tácticas y métodos de entrenamiento llevados al club por el inglés Bob Houghton, quien dirigió el club entre 1974 y 1980. En la década de los 90, el club no consiguió ganar ningún título. De hecho, al Malmo se le resiste ganar de nuevo la Copa Sueca, desde que la ganaron por última vez en 1989. Del Malmo salieron jóvenes talentos como Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic saltó a la fama y se convirtió en un jugador importante en la campaña del club. Fue traspasado más adelante al Ajax en 2001, antes de jugar en varios clubes europeos. Con el nuevo milenio, llegaron de nuevo títulos ligueros a las vitrinas del Malmo E. En ocho ocasiones, los sureños de Suecia, lograron hacerse con el doblete, ganando liga y copa en el mismo año. El club es conocido por su apodo de los azul cielo o celestes. La rivalidad entre el Malmo FF y el Singborg CF ha existido desde que el Malmo FF ascendiera a la Alsbenskan en la década de 1930, y es principalmente geográfica, ya que ambos equipos son de Scania, en el sur de Suecia. La rivalidad con el IFK Göteborg se relaciona más con lo estrictamente deportivo en su lucha por el título, ya que los dos son los clubes más exitosos en la historia del fútbol sueco y son los dos únicos clubes suecos que han alcanzado finales de competición europea. La rivalidad con el IFK Malmo es a la vez geográfica e histórico. Los dos equipos tienen su sede en la misma ciudad y solían jugar en el mismo estadio en el siglo XX. El MFF Sapoort es el club de fans oficial del Malmo FF. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.